Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón, el por qué yo te hice mal Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón, el por qué yo te hice mal Yo fui el que equivocó, yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que te ha pecado, y ahora sufro yo morir Escucha mujer, descubre cómo soy Olvídate de ayer, para vivir hoy Olvida cómo fue, acepta cómo soy Olvídate de ayer, para vivir hoy Escúchame, tú ves Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón, el por qué yo te hice mal Yo fui el que nunca cumplí Yo fui el que te ha pecado, yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que te ha pecado, y ahora sufro yo por ti Escucha mujer, descubre cómo soy Escucha mujer, descubre cómo soy Olvídate de ayer, para vivir hoy Olvida cómo fue, acepta cómo soy Olvídate de ayer, para vivir hoy Escucha mujer, escúchame mujer Escucha mujer, escúchame mujer Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar Vengo a llorar Vengo a darte la razón, el por qué yo te hice mal Vengo a llorar Vengo a llorar Vengo a llorar Vengo a llorar Vengo a llorar